Ayer un grupo comando ingresó con armas al búnker de Cambiemos ubicado sobre la autopista Panamericana a metros del centro de monitoreo municipal. Aún continúa la investigación para conocer las verdaderas causas del ilícito. En Manuel Alberti las quemas en un basural creado por el municipio afectan a los niños que asisten a un comedor comunitario ubicado a tan solo algunos metros. Nicolás Ducoté finalmente no despidió a la exsecretaria de Salud, doctora Mariela Paz. A pesar del robo de un bebé en la maternidad del presidente Derqui, la funcionaria continúa cobrando ahora en carácter de asesora secretaria. El próximo sábado 2 de marzo Monterrey recibirá Malvinas por la sexta fecha del torneo regional amateur en el estadio Román Pascual. Esto fue Noticias en un Minuto.